El presidente López Obrador dijo que pedirá a la plataforma YouTube que investigue a los administradores de esa empresa en México porque bajaron su conferencia de prensa del pasado 22 de febrero por difundir el número de la corresponsal del New York Times, Natalie Kicherov. Afirmó que en México YouTube está en manos de conservadores. Pero ya no hay que hablar de eso porque si no hasta censuran, ya hasta... ¿Cómo se llama la plataforma? YouTube me cepilló. Tengo información de que es que a lo mejor no lo saben los dueños de YouTube, pero aprovecho para pedirles que investiguen porque parece que la empresa aquí, como sucedía con Twitter, estaba tomada por conservadores vinculados a un partido conservador.